... Hemos venido hasta Laurín para visitar a una de los pacientes de Bernardo Mosqueira... ...corrígeme si me equivoco, ahora en junio cumple tres años desde que le intervino Bernardo... ...sí, sí... ...así es, ¿qué problema tenía Catalina?, cuéntanos un poco... ...pues yo desde 2016 por ahí, empecé con el dolor de cintura y la pierna que no me servía para nada, coja, coja, estaba... ...ya decidí operarme y empecé a buscar, a buscar hasta que encontré a Dr. Mosqueira... ...¿cómo lo encontró a Bernardo?, bueno imagino que por redes sociales... ...sí, sí, lo encontré por redes sociales... ...muchas personas es verdad que suelen encontrar a Bernardo por Facebook, a través de personas... ...y bueno imagino que hasta que llegó a dar con Bernardo, hasta visitarlo en su consulta... ...habría pasado también por muchos médicos, ¿no?, hasta encontrar la solución a su problema... ...a directamente Bernardo, yo estaba esperando más que la seguridad social, pero como no... ...no llegaba pues ya me puse a buscar médicos... ...un problema de estenosis, ¿cuánto tiempo estuvo en el hospital?, ¿lo recuerda más o menos después de... ...24 horas, 24 horas, después de operarme, después de intervenirse... ...una estenosis que hasta ese momento le impedía poder realizar el día de manera normal... ...una vida normal, sí... ...cuéntanos cómo era un día de Catalina antes de la intervención con esos dolores... ...pues ni podía andar, ni podía estar sentada, ni podía estar acostada... ...con la pastilla hasta lírica, con morfina y nada... ...no había manera de quitarse el dolor, se desesperaba, vamos... ...imagino que bueno, que debido a esos dolores también el tema laboral o el día a día... ...era también un poco complicado... ...sí, sí, no podía trabajar ni nada, no podía hacer nada... ...tema de, bueno, imagino que dentro de las recomendaciones que le dieron en la clínica... ...puedo intervenirle, tema de deporte por ejemplo, andar, salir a, lo realizas... ...andar, andar, si de vez en cuando... ...eh, ¿qué nos puede decir del, del equipo de clínica Doctor Mosqueira... ...Bernardo, Sonia, cómo la trataron en, durante, durante esos días de, de intervención y de pre-intervención... ...genial, genial, muy bien, muy bien, muy bien... ...estamos atentos a lo que tú puedas pasar y estamos atentos a esto... ...estoy sin dolores, vivo sin dolor... ...gracias a, a la clínica Mosqueira... ...¿qué mensaje podría mandar para esos pacientes que, sufren dolores... ...y que, por alguna razón o por otra, por ese miedo al quirófano... ...no deciden, no deciden dar el paso, ¿qué mensaje les puede mandar? ...pues qué miedo ninguno... ...porque van a estar las mejores manos que pueden estar para operarse... ...y luego que es muy rápido todo... ...en 24 horas, entra, escoja y sale corriendo, vamos... ...que no, qué miedo ninguno... ...24 horas de intervención y como hablábamos... ...una pequeña cicatriz, microcirugía no es pasiva que ni se entera... ...pues nada Catalina, que muchas gracias... ...y que siga disfrutando de este bello parque... ...que tiene al lado de casa en el abril... ...y sobre todo disfrutando de su calidad de vida... ...muchas gracias por todo... ...y que siga disfrutando de su calidad de vida...